Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a sábado 17 de agosto del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España Internacional. Espero todo vuestro apoyo pulsando el botón de like totalmente gratis. Suscríbete al canal si no te quieres perder ningún contenido. Y si quieres apoyar un poquito más y ayudar a este canal, puedes hacerte miembro del canal como la gente que se pasea por aquí arriba. Vamos a repasar primero de todos los resultados del día de ayer, señoras y señores, que teníamos los partidos del viernes. En Premier League se inició la Premier con un Manchester United 1-0, en la Liga EA Sports, Celta de Vigo 2, Deportivo a la vez 1 y Las Palmas 2, Sevilla 2. Primer pinchazo del Sevilla. Proseguimos, señoras y señores, con la Ligue 1 francesa, que se iniciaba con Le Abre 1, Paris Saint-Germain 4. Buen debut del PSG sin Mbappé. Proseguimos, señoras y señores, con Primera Liga, Portuguesa, Santa Clara 0, FC Porto 2 y Gilles Vicente 4, AVS Football 2. En la Liga Hypermotion, Mirandés 1, Córdoba 0 y Cádiz 0, Real Zaragoza 4. Quina estumacada, ¿eh? Pasamos a los partidos de hoy. Tenemos en Premier League estos partidos. A la 1 y media, Ispuitstown contra Liverpool. A las 4, Arsenal contra Wolverhampton. También Everton contra Brighton. Newcastle contra Southampton. Nottingham Forest contra Burnhamouth. Y a las 6 y media, West Ham contra Aston Villa. En la Liga eSports tenemos a las 7 de la tarde, Osasuna Leganés. Y a las 9 y media de la noche, partido que vamos a estar comentando en este canal, Valencia Fútbol Club Barcelona. No os lo podéis perder. En Serie Italiana se inicia a las 6 y media con un Genoa Inter. Parma contra Fiorentina. A las 8 y 45, Milan contra Torino. Y Empoli contra Monza. Tenemos también la final de la Supercopa Alemana. Hoy a las 8 y media de la noche, Bayer Leverkusen contra Stuttgart. Proseguimos con la Ligue 1. Tenemos a las 5 de la tarde, Brest contra Olympique de Marsella. A las 7, Reims contra Lille. Y a las 9, Mónaco contra San Etienne. Seguimos con la primera liga portuguesa. Tenemos a las 4 y media, Río AVE contra Farense. A las 7, Nacional contra Sporting. Y a las 9 y media, Benfica contra Casa Pia. Tenemos también la final de la Supercopa de Arabia Saudí. 6 y cuarto de la tarde, Al Nasser contra Al-Hilalala. Por último, tenemos Liga High Promotion. 5 de la tarde, Eibar contra Castellón. Y Razzin de Ferrol contra Málaga. Y a las 7, Deportivo de la Coruña, Real Oviedo. Un clásico del fútbol español. Vamos directamente a por las portadas. Empezaremos con el diario mes independentista de Cataluña. El diario, el esportivo. Y aquí vemos en portada a los jugadores del FC Barcelona. Dice el titular, inicio en su vida. El Barça visita el siempre complicado estadio de Mestalla con el objetivo de alejar los fantasmas que le rodean desde el tropiezo encajado en el trofeo Joan Gamper. Bueno, pues un inicio de Liga bastante complicado. Visitar Mestalla en el primer partido de la Liga es altamente complicado. A pesar de que el Valencia tampoco pasa por el mejor momento de su vida en esta parte de la historia. Pero es un inicio complicado. Así que vamos a ver qué tal responde el Barcelona en esta primera jornada, señores. También hablan de que el club no puede inscribir a Olmo. Pero sí que activa la ficha de Íñigo, Casado, Pablo Torre y Pau Víctor. Al final todos estarán inscritos, no me queda ninguna sola duda. Cada temporada pasa la misma historia. Al final dirán, pues mira, vamos a avalar los de la directiva y todos inscritos. Así lo arreglan cada temporada. Es así, ¿no? Con todo eso se arregla. O sea que no sepa qué tanto rollo. Arriba hablan de ciclismo, una vuelta fuera de casa. La 79ª, no sé si se dice así, ¿eh? La 79ª, ¿eh? Edición de la vuelta comienza en Lisboa sin Pogacar, Vingar ni Ebenepoel. Los tres primeros del último Tour de Francia y sin acercarse a los países catalanes. He visto el mapa de España de la vuelta y toda la parte derecha de España, ¿eh? De arriba abajo ni se acercan, ¿vale? O sea, es de medio hacia la izquierda. O sea que España, pues es muy de izquierda, ¿no? Centro-izquierda, podemos decir, ¿eh? Sobre el ACB, Katsikari es optimista con la plantilla. El técnico del básquet Girona admite que tiene un bloque joven y capaz. Sobre MotoGP, la segunda parte del Mundial promete. Nada más tres puntos separan a Jorge Martín y Peco Bañaya. Está emocionante la cosa, ¿eh? Abajo Hablan del Girona, Pau López llega cedido por el Olympique de Marsella. Al-Garrucci jugará con el conjunto Gironi hasta final de curso con la misión de competir por el lugar de Gazzaniga. Sobre el español, Sergi Gómez apuesta por disfrutar de la temporada y estabilizar el club en primera. Vamos al diario Sport. Aquí tenemos a Flick en portada, dice el titular. Debut de alta tensión. Nanananananana. Joder, ya están así, de verdad. El Barça de Flick arranca en el difícil campo de Mestalla con el objetivo de mejorar la imagen y lograr su primer triunfo en la liga. Lo dicen como si llevaran ya cinco jornadas y no hubieran ganado ni una, ¿no? El club inscribió a Íñigo Martínez, Pau Víctor, Casado y Pablo Torre. Pero Daniel Olmos se queda fuera de la lista. O sea que todos esos se quedan en el primer equipo ya, confirmadísimos, ¿no? El Pablo Torre que ha estado aquí siendo cedido a cada temporada, pues parece que se mantiene, ¿no? Arriba, Blandemí, Cafalle dejará más de 10 millones en caja cerca del Rennes. ¿Y tanta pasta tiene el Rennes? Pregunto, ¿eh? Lo veremos. Abajo, Blandemí, que el Madrid beta la salida de Rodrigo es intransferible, según el diario Sport. Y parece que así va a ser porque de momento no vemos ningún tipo de negociación de nada, ¿no? Ni interés. Abajo vemos a Julián Álvarez, dice, necesitaba un cambio. Fichaje estrella del Atlético. ¿Habrá dicho que su sueño era jugar en el Atlético de Madrid desde pequeñito? Habrá que investigar, ¿eh? Abajo de todo hablan del United 1, full and 0. El United estrena a la Premier con victoria, ¿eh? Sufrida, la verdad, ¿eh? Fue casi al final. Vamos directamente al mundo vomitivo de vomitivo. Igual que en la temporada pasada teníamos la chavineta, ahora tenemos el Flick Team. ¡Bravo! Cada temporada o cada entrenador tienen que inventarse algo nuevo, ¿no? Flick Team en marcha, dice el titular. La era Flick arranca con una visita incómoda a Mestalla, primer paso en el reto de reconquistar la liga. El técnico descartó a Olmo porque no está preparado aún, no porque no está inscrito, ¿no? La min sí jugará y Pedri podría tener algunos minutos, ¿eh? O sea que Pedri ya está recuperado. Sobre la vuelta, Roglicia por la cuarta. Comienza la vuelta a España con el esloveno como principal referencia. Sobre las palmas 2, Sevilla 2. El Sevilla de pimienta debuta con tablas. Sobre el Atlético, Julián Álvarez listo para dejar al Atleti en lo más alto. Veremos si lo consigue, ¿eh? Duro reto tiene. También vemos una entrevista a Carlos Romero. Dice, el español es un grande dormido. Pues a ver si se despierta de la siesta. Sobre el Girona, Pau López llega cedido a la portería de Montilivi. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad donde hablan de la vuelta a España. Dice, la revuelta. Y vemos aquí varias caras de ciclistas como son Primoz Roglic, Sepp Kass, Enric Mas, Carlos Rodríguez y Mikel Landa. Dice el texto, Roglic busca el récord de cuatro victorias en una carrera muy abierta. Kuss defiende título escoltado por Van Haert. Landa, Rodríguez y más son los retadores españoles. Una crono de 12 kilómetros inaugura la fiesta en Lisboa. También hablan del Real Madrid, el reclamo es Mbappé. Son Moïs lucirá un lleno poco habitual en el estreno liguero del francés. Sobre el Atlético de Madrid, quiero al Atleti en lo más alto. Julián Álvarez se presenta a la afición rojiblanca con un mensaje ganador que desborda la ilusión. Bueno, cuando sepa que ha pasado de un equipo muy ganador como es el City a uno perdedor como es el Atlético. Sobre la Liga y Esports con Íñigo pero sin Olmo. El Barça arranca sin su fichaje estelar. Vamos directamente al diario de Tebas, al que el Aifi Gilmarín, más cholista, más moratista, como es el diario marca. Y aquí tenemos de protagonista la figura de Rodrigo Góes. Dice el titular, Ancelotti mima a Rodrigo. Que por cierto ha quedado como un poquito defenestrado en el tema de la BMW. Lo han dejado como apartado, incluso en la fotografía de ayer la recortaron donde salía él. Un feo bastante asqueroso y repugnante. Dice el italiano pone en valor el trabajo del once. Bueno, desde luego para Ancelotti siempre ha sido un titularísimo. Rodrigo le está dando confianza a tope. El otro día siguió siendo titular a pesar de ya estar en Mbappé. Así que vamos a ver qué tal la temporada de Rodrigo. Que el año pasado fue bastante floja. Y este año tiene que responder. No puede mantenerse en una temporada floja. Aunque ahora el tema de los goles ya no dependerá tanto de él. Porque está en Mbappé, ¿no? Así que él no se le va a exigir tanto como la temporada pasada. A la derecha vemos a Julián Álvarez. Dice se pone al servicio del cholo. El punta humilde. Simeone me va a ayudar a mejorar, ¿eh? Ya vienen las mamaditas a Simeone, ¿eh? También la balón de Aspas. Ella la ha remontado ante un gran Alavés. Lo de Aspas es de locos. Es que cada temporada es lo mismo, ¿eh? Siempre se repite la misma historia con Aspas, ¿eh? ¿Qué edad tiene Aspas ya? Y el tío sigue marcando y salvándole el culo al Celta toda su vida, ¿eh? Que le hagan una estatua ya, ¿eh? La merece. Sobre las palmas, Sevilla 2. Pimienta arranca con un punto en su isla. Ya sabéis que venía de entrenar a Las Palmas. García Pimienta. El morbo estaba servido, ¿no? Sobre la vuelta, Kus que defiende trono ante Roglic. Irónico. Ahora no dejarán que me escape. Y arriba hablan del Barça. Dice, ¿qué es serio para el estreno de Flick? Mestalla se llena para empujar a un Valencia que cuenta con Mamardasvili para el duelo ante los Azulgrana. Vamos directamente al mundo vomitivo versión Guipuzcoa. Y dice el titular, merecido homenaje. El posible adiós de Merino supone la pérdida de un jugador que domina casi todos los registros del juego. El 8 formará parte del tributo que hará la Real a sus campeones antes del partido de mañana ante el Rayo. Se le están yendo jugadores muy importantes a la Real Sociedad, ¿eh? Vamos a ver qué tal la Real esta temporada. Lo va a tener todo complicado con todo lo que está vendiendo, ¿eh? No sé yo si los fichajes responderán con la misma calidad. Vamos al super mierda, al diario pero huele de todos. Y aquí vemos a Kempes junto a Diego Armando Maradona en una fotografía mítica donde las haya. Dice el titular, clásico inmortal. Hablando del Valencia-Barça. El Valencia-Club de Fútbol y Barça vuelven a medirse en un estreno liguero por primera vez desde Kempes y Maradona en 1982. Ha llovido, ¿eh? No había ni nacido yo. En una rivalidad venida a menos por la mala gestión de Lim. ¿Cómo aprovechan siempre la mínima Eva Ras? Alim, que no falte. También hablan de Rubén Baraja defiende a su plantilla. Sujetan el modelo de club que tenemos. Mientras, no sabe cuánto tiempo podrá contar con Mamardashvili. También hablan de la vuelta. Una contrarreloj de 12 kilómetros en Lisboa da hoy el pistoletazo de salida. Sobre el Levante, primera rueda de prensa del técnico Calero. Dice, es absurdo pensar ahora en las inscripciones. Todo el mundo con el mismo problema, señores. ¡Qué vergüenza! Sobre el Villarreal, IOC se presenta como amarillo. Dice, estamos capacitados para hacer grandes cosas. ¿Qué sería una grande cosa? Pregunto. Sobre MotoGP, Iván Hortolada el salto y García Dolls y Canet renuevan. Sarzo puede coronarse hoy en Moto3. O Garzo, ¿no? Garzo pone. Vamos directamente al Estadio Monchi. Te agarra del cuello. Y aquí hablan evidentemente del pinchazo del Sevilla, ¿no? Dice el titular, empate en el caos. El Sevilla FC desaprovecha la ventaja en dos ocasiones contra la Unión Deportiva Las Palmas en un partido lleno de imprecisiones en salida de balón y también en tareas defensivas. So tuvo la oportunidad de marcar el 2-3 en el descuento, pero falló ante Ciles en una ocasión increíble, por cierto. Increíble. También hablan del Celta 2 Deportivo a la vez 1. Aspas por siempre. El capitán del Celta vuelve a aparecer para darle la victoria a su equipo en un partido contra un Deportivo a la vez que se puso por delante en el marcador y que tuvo ocasiones para llevarse el triunfo en balaídos. Pero el que perdona, la paga. También hablan de mete presión. La Unión Deportiva Las Palmas lanza una serie de advertencia a Álvaro Valles y al Real Betis. El director deportivo, Luis Elguera, dice que el portero tiene que dar un paso adelante si se quiere ir al Real Betis y asegura que puede venderlo a otro equipo. Vamos a la prensa internacional. Tenemos el diario inglés de El Express Sport de Inglaterra. Y vemos a Sirce, que debutó ahí con el gol ganador. Dice Josh Dutch of Class. Josh el holandés de clase. El suplente Sirce sella el último suspiro del United. Gol prácticamente en el 87 aproximadamente, que le dio la victoria al United 1-0. Sufriendo, pero lo que cuenta es ganar, ¿no? Sobre todo en el inicio de la liga. Vamos directamente a la prensa francesa. Tenemos el diario L'Equipe de France. Will you be a good chair avec moi? Y aquí hablan de la victoria del Paris Saint-Germain. Dice, la marca de los blus. El Paris Saint-Germain pasó a puros durante largos periodos, pero salió a oiroso tras la entrada de los suplentes de lujo, los internacionales Ousmane Dembélé y Bradley Bárcola, que marcaron decisivamente en los últimos minutos. Pues será la gente que tenga que tirar del carro, ahora que no está Mbappé. Será la gente que tendrá que tirar del carro. Ayer 1-4. Vamos a la Gazzetta de los Sport, donde hablan del inicio de la serie italiana. Dice el titular, dilo con goles. Y vemos aquí un corazón con un porrón de jugadores de la serie A, ¿no? Es el turno del Inter en casa ante el Genoa y el Milan Toro con los debutantes Fonseca y Banoli. El lunes, la Juve. Esperando a Nico y descargando a Chiesa. Vamos a ver qué tal el inicio de liga, señores. Vamos a la prensa portuguesa para finalizar la sección. Y aquí hablan de la victoria del Fubo Club Porto. Dice el titular, Iván Mata, Galeno, despelleja. Los dragones siguen ganando y obligan a sus rivales a responder. El español marcó el primero y el brasileño el segundo y brilló en defensa. Palabras del técnico del Porto, Víctor Bruno. Dice, no me gusta cuando la autocomplacencia se une a la facilidad. Bueno, pues, señoras y señores, con este Santa Clara 0 Fútbol Club Porto 2, nos despedimos de la sección, recordando que apoyarla es fácil. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal Sergio Life, que está reventándolo últimamente. No me lo creo ni yo. Feliz Navidad para todos. Un piquito y nos vemos esta noche con el Valencia-Barcelona. No os lo podéis perder.